Los presidentes Jimmy Morales de Guatemala y Juan Orlando Hernández de Honduras firmaron el acta que da vida a la primera Unión Aduanera Centroamérica en la frontera del Corinto. La Unión Aduanera es la integración de sistemas informáticos entre ambos países para conocer y mejorar el control de las operaciones tributarias con el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización. Generará mayor inversión, creación de empleo, turismo y mejores rutas de comercio. Este mecanismo apoyará al desarrollo de las empresas y la productividad de Guatemala y de Honduras, contribuyendo así a mejorar su competitividad con la implementación de la Unión Aduanera, que daremos un impulso positivo al crecimiento del Producto Interno Bruto. Que la Unión Aduanera entre Honduras y Guatemala es la semilla de la futura Unión Aduanera de Centroamérica. Hacia allá tenemos que ir. Que hoy nos encontremos aquí reunidos celebrando este hecho histórico para la región es gracias a la visión y el liderazgo de los presidentes de ambos países. El vicepresidente Jafet Cabrera asistió al sexto foro interparlamentario de Seguridad y Justicia, donde Guatemala, El Salvador y Honduras abordaron una agenda al Plan Alianza para la Prosperidad. Tienen esa gran responsabilidad de brindarle a la población de cada uno de nuestros países la oportunidad de desarrollarse. La Corte de Constitucionalidad le dio la razón al presidente de la República, Jimmy Morales, para que no exista sanción de prisión en contra de los funcionarios públicos que no se presentaran al Congreso de la República a previa cita. Durante la resolución se decretó inconstitucional las reformas al Código Penal contenidas en el Decreto 13-2016. El Instituto Nacional de Administración Pública lanzó el Programa de Certificación para los Trabajadores del Estado, el cual consiste en asistir a 56 horas de capacitaciones en ocho semanas. Les enseñamos un módulo de ética, ética pública, que es muy importante conocer cuáles son los valores del servicio público, y terminamos con un módulo también de política. Como parte del tren de desarrollo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala trabaja en proyectos de saneamiento ambiental, abastecimiento de agua, educación, salud y red vial, para promover el desarrollo comunitario, especialmente de las poblaciones que habitan en lugares de difícil acceso. Hemos empleado la maquinaria para apoyo de servicios comunitarios como reservorios de agua, drenajes, reparaciones en algunas escuelas, introducción de tubería de agua potable. El gobierno de Guatemala reiteró su decisión de impulsar el trabajo digno para los guatemaltecos como parte de la Política General de Gobierno 2016-2020, tras la publicación este lunes del informe final del Tribunal Arbitral, que conoció tres reclamaciones presentadas por Estados Unidos en materia laboral contra el país en el marco del Tratado de Libre Comercio TR-CAFTA. Este fallo es irreversible, significa que Guatemala no va a tener que pagar ningún tipo de multa o sanción.